30 de abril 2015 Mi nombre es Erika Hermanate Carvallo Activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica Holanda Zapata Tamayo y del Movimiento Pedro Luis Boitel Denuncio del abuso que se cometió con el campesino Antonio Pérez Román perteneciente a la comunidad Limones Palmero ya que lo coaccionaron a que firmara un plan de entrega de leche de 900 litros al mes Plan que no pudo cumplir por la sequía tan grande que actualmente hay en Cuba y le pusieron una multa de 4.800 pesos por no cumplir dicho plan Eso más que un abuso es la explotación más grande que se pueda cometer contra un ser humano teniendo en cuenta que en Cuba el dinero no alcanza ni para comer Yo no me canso de decirlo, Cuba es la finca de los castros y el pueblo son sus esclavos Pueblo de Cuba, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esos abusos? Pierdan el miedo por favor y gritemos juntos que morir por la patria es vivir Abajo los castros Les hablo desde Campatuey, Mahaguas, Hijo de Ávila con Erick Armelate Carvallo